Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Marilé, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Acuario un día más a este vuestro canal, a Tarot, alma gitana En el día de hoy mis Acuarios estamos compartiendo lecturas y predicciones para hoy, para mañana, vamos a hablar, a ver, vamos a mirar cómo están tus energías y qué es lo que te tienen que comunicar mis guías espirituales, los tuyos y tus ancestros así como el universo, claro que sí, para hoy, para mañana pero te recuerdo que son lecturas a tiempo divino por lo tanto, hay que dar situaciones a quienes os resuenen que os lleguen hoy, que os lleguen mañana o que os lleguen pasados unos días porque son a tiempo divino y el tiempo del universo es perfecto, es divino, por ello, así es son lecturas muy generales, ve tomando todo lo que tenga que ver contigo Acuario y lo vas adaptando a tu situación gracias Acuario por los likes y las visualizaciones gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores gracias a mis antiguos y a quienes no estéis suscritos yo te invito a que te suscribas desde ya ¿por qué? porque estando suscrito, suscrita, activando campanita te va a llegar todo el contenido que yo siga subiendo te vas a mantener los 365 días del año súper informado e informada vamos a ver los ancestros de Acuario aquí ya saltó un mensaje que tienen que comunicar Acuario si tú estás viendo este vídeo para Acuario pues probablemente aquí haya mensajes para ti un placer de estar compartiéndolos también contigo saltó el segundo mensaje y ya puedes que salte el tercer bien Acuario, aquí lo que te están diciendo tus guías, tus ancestros y el universo es que un animalito de compañía como es el gato es un animal que a ti te estaría aportando muchísima, muchísima suerte en todos los aspectos de tu vida sería para ti como un talismán superprotector y te estaría aportando muchísima suerte yo como siempre desde el corazón sin ánimo de manipulación por Dios de ningún tipo pero adoro a los animales sabéis que yo también tengo un animalito ya tengo algunos en el cielo mis dos perritas, mis dos caniches otros dos gatitos pero bueno pues a día de hoy tengo a mi Alex, a mi gatito que bueno pues ya es viejito al cual adoro y bueno pues es mi bebé y lo que siempre os digo no con todo mi corazón sin ánimo de manipular quienes vayáis a adquirir un animal de compañía adoptar adoptar porque así lo vais a sacar de ese albergue donde por muy bien que estén como siempre digo Acuario pero les falta ese cariño directo de un amo de un ama, de su familia ¿no? y de ese hogar así que es lo que os aconsejo desde el corazón y es lo que te están diciendo un animalito de compañía que en este caso Acuario tu animal de compañía de preferencia sería un gato aparte que este animalito dicen que te va a colmar de felicidad aparte también te están diciendo Acuario viene para ti ya desde ya una felicidad que ni tú mismo tú misma te lo vas a poder creer tu belleza aunque ya seáis bellos y bellas mis Acuario pero dicen que se va a ver incrementada que vais a estar ahí teniendo un punto un vais a estar vibrando con esa belleza vais a estar destacando paséis por donde paséis no vais a pasar desapercibidos y Acuario aquí también te dicen que quienes estéis pendientes de haceros algún arreglo de tipo estético quedaréis muy bien fertilidad se anuncia un periodo de gran fertilidad embarazos para algunas de mis chicas Acuario también periodo muy fértil desde hoy para todo lo que tú emprendas a partir de hoy Acuario te va a salir a las mil maravillas te va a dar esos resultados llenos de éxito alguien viene pidiéndote perdón Acuario en algunos de los casos es una amistad del pasado en otros de los casos es un amor pasado tiene aquí viajes varios si os fijáis ahí tenéis la luna el astro de la luna os va a estar bien influenciando hoy, mañana y en estos próximos días pero vienen viajes algunos a sitio de mar o cruzando mar bueno mis Acuario vamos ahora con uno de mis tarot para ver mis días espirituales y el tarot que tiene para Acuario Sol, Luna, Venus o Ascendente que tiene que saber Acuario en este momento para Acuario Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente que tienen que saber en este momento para hoy para mañana y para quienes les resuene que les llegará en estos próximos días para Acuario y se nos voltearon estas dos así sin más aquí va a haber un hombre que te va a estar brindando muy mucho su apoyo a nivel laboral probablemente sea alguien dueño o alguien que dirige una empresa y te va a estar seleccionando para quien esté buscando empleo si tú ves que vas a abrir una empresa o si ya la tienes puede que haya un hombre dentro de esa empresa con muchas energías de agua Cancer Pisces Scorpio Ascendente que te va a estar apoyando muchísimo en otros casos puede que te llegue una persona sigo es un hombre con muchas energías de agua ofrecir brindándote una sociedad diciéndote a lo mejor Acuario que quiere hacerse socio tuyo y que tú te hagas de su empresa eso para un grupo aquí dicen que tú te has retirado de una situación o se ha retirado alguien esto vamos con otro grupo de mis Acuario nueve de espadas vamos a ver para este nueve de espadas siete de oros mensaje más clávenos a ver aquí hay una situación aquí me hablan de una situación eso es para un grupo de Acuario lógicamente no para todos Acuario por eso digo ve tomando todo lo que tenga que ver contigo aquí me hablan de una situación clarísimamente de una persona ya sea un familiar tuyo Acuario ya sea una es una mujer ¿vale? es una señora mayor alguien que ha tenido que ser trasladada o va a ser trasladada o bien a un hospital o bien a un centro a un lugar donde donde se encuentran las personas ya muy mayores personas de la tercera edad llamados residencias ¿no? entonces aquí hablan de un dinero de una cuantía de un dinero de esta persona que probablemente esta persona te diga que eso que tiene que ha pensado que te lo quiere dejar a ti o que ya te lo ha asignado a ti es lo que tiene esta mujer en su mente esto para algunos de mis acuarios si te lo va a estar comunicando ¿o veis como porque ella dice y piensa también que es como un regalo que te quiere hacer por lo bien que te has portado con ella esto para un grupo de mis acuario vamos a ver para un tercer grupo de mis acuario clarifiquenos este 2 de oros tenemos ahí la carta de la fuerza aquí vienen ascensos laborales ascensos también estupendos y maravillosos en el amor para muchos de mis acuario aquí una persona de signo de leo con muchas energías en leo pues habéis terminado así cada uno mirando para un lado ¿dónde sientes que esta persona te ha herido muchísimo tu corazón rafoncito porque esta persona te ha llevado una fuerte decepción para este 3 de espadas entonces 5 de oros tú sigues teniendo los 5 sentidos en esta persona esta persona pasa totalmente de ti siento decírtelo pero es así acuario aquí has descubierto aquí se han descubierto grandes decepciones grandes mentiras te dicen no te preocupes deja este sufrimiento atrás acuario porque ahora te llega alguien rey de oros una persona con muchas energías de tauro de virgo de capricornio que te viene dando esa estabilidad en el amor que tú tanto estás necesitando con lo cual esto dentro de poco este sufrimiento lo tomarás como algo pasajero como algo que tenía que pasar como una lección porque todas las situaciones negativas hay que tomarlas como lecciones de aprendizaje porque en realidad es así acuario vamos a ver para este rey de pentáculos lo que pasa es que este rey de pentáculos me dicen que es una persona con un atractivo importante que hay una mujer ahí que no no consigue quitársela de encima aunque él pasa totalmente de esta mujer con lo cual no sería ese el problema vamos a ver para esta sopa de espadas este hombre no quiere saber nada de ella por contrario este rey de pentáculos cuando llega a tu vida lo que te va a estar ofreciendo es un comienzo estupendo y maravilloso un comienzo de una relación y por amor reina de copas vale aquí puede que bueno que muchos de vosotros también tengáis puesto el ascendente en agua en cáncer piscis escorpio incluso también esta persona este rey de oros tenga también a lo mejor su ascendente en agua pero la decisión de dejar a esta ha sido tomada por él y ya no quiere nada con ella el mitaño para nada no bueno creo que no da tiempo de sacar un par de mensajes más o tres para otro grupo tenéis acuario no os preocupéis acuario porque vais a tener cositas a diario son sorpresitas que no las puedo adelantar sino no serían sorpresas aquí llega una noticia vamos a ver para esta sota de bastos que tipo de noticias le va a estar llegando acuario entre hoy y mañana de un dinero 10 de oros aquí hay noticias de un dinero acuario que tú te lo esperes o no pero hay noticias sí como sacerdote y esto esta noticia y este dinero aquí te trae un cambio aquí te trae un cambio para algunos puede tener que ver con una está relacionado con una herencia para otros con una venta de algo que tú estás vendiendo puede ser un terreno puede ser una propiedad una vivienda que lo vais a tener noticias de esta venta y en otros casos es una vivienda donde tú te vas a estar cambiando viene un cambio para ti tras esta venta ¿vale? cierro con uno o dos mensajes más de cierre para acuario vamos a ver clarificándonos es que te vienen muy buenas recompensas acuario de situaciones que tú ni te las esperas buenísimas y efectivamente se llevan a cabo aquí esta firma de documentos legales o notariales ¿vale? que es lo mismo ya sean a nivel judicial como a nivel notarial ¿de acuerdo? también aquí te dice la justicia la justicia divina y la justicia terrenal si tenéis algunos de mis acuario en alguna situación pendiente ya sea tú el demandado o el demandante con la ley sale totalmente a vuestro favor bueno acuario ahora ya mis amores y que cerramos vídeo porque como digo vais a estar teniendo cositas a diario con mayúsculas ¿vale? mis amores no puedo adelantar el que en el que no porque entonces no serían sorpresas y eso no vale ¿de acuerdo? así que ya sabes suscríbete activa campanita y así te va a estar llegando todo el contenido que Maribel suba regálame un like un me gusta una manita para arriba acuario si te ha gustado el vídeo compártelo con familia con amigos con todas las personas que requieran de esta orientación de esta ayuda y nada mis amores que os quiero muchísimo acuario que estéis pendientes porque mañana habrá más y más cositas besitos mucha luz y bendiciones chao